Voy a contarle la historia de lo que a mí me ha pasado Por andar en la tomada, quedé todito arruinado Quedé tirado en la calle, de mi mujer divorciado Me dijo la vida mía, ya no quiero estar contigo Yo siempre te he respetado, porque tú eres mi marido Pero eres desobligado, y yo con eso no vivo Vienes a los dos, tres días, siempre llegas enojado Llegas pidiendo comida, de donde si no has comprado Si hace mucho que te dije, que el crédito está cerrado Ya me cansé de esperarte, pasar mis noches velando Y tú allá con tus amigas, bien que te la andas pasando De eso yo tengo la culpa, solo de estar esperando Ya con esta me despido, yo ya no vuelvo a tomar Lo vine a pensar muy tarde, no lo puedo remediar Si quieres tener mujer, dedícate a trabajar